Bienvenidos a la hora del cafecito. Me olvidé contarles que después de todo el problema con Dalas y la divasa con Jose, pues ellos todavía no se han pronunciado, solo hay fotitos que la divasa está compartiendo con Yolo, con Mariana, pero se viene el descargo de hecho. Pasamos ahora sí a la sección al chile sí. Fer pues se fue a la feria con Augusto, pero la gente está viendo que Fer no quería aceptarle algunos regalitos a Augusto que él ganaba para ella. Mírenlo ustedes. Debo romper dos botellitas para ganarle un chanchito a mi bebé. Yo en el campito me he dedicado a tirar piedras, así que les juro que lo voy a romper y voy a matar poco. Bueno, dicho, hecho, ganamos el bichito. No, no saqué el chanchito porque era de otro, pero... Sí, era el bichito que gané. Y a Fer no le gustó, así se lo vamos a regalar a la novia de mi blog. Pero bueno, como buen novio no me podía ir sin ganar el chanchito, que ahí se lo voy a dar a ella, ya se lo di. Tiene esa cara de mala porque le regalé el otro bichito a una nena, porque no lo quise. Así que le dije, te voy a ganar uno para que te vayas feliz. Y ya te ha ganado otro también. Ahí está. Yo lo vi normal hasta que empecé a leer los comentarios. Él todo tan lindo con ella y ella tan tóxica. Se enojó porque le regalé a una fan el otro peluche. No le gustó el peluche, no es la indicada. Qué caprichosa, amigo. El Agus lo consiguió con esfuerzo y la Fer ni le gustó el peluche. Se lo dio a una fan porque no le gustó y después se enoja. Y parece que no le estaba pasando bien porque tuiteó esto. Me siento tan mal, pensé que ir a una feria me haría sentir mejor, pero no. Bueno, ese día pasó y ahora ya los chicos están más contentos. Se hacen hasta bromas. Le voy a hacer a mi novio que le accione a estos pants que le mandaron. Están cuidando a su perro hijo. Necesito consejos. A ver, soy un padre, pero no puedo controlar a mi hijo. Está loco, me muerde los dedos, me muerde los dedos del pie. Las medias. ¿Qué más, eh? Muerde todo. Muerde el culito. A ver, pa. Muerde para acá. Ahí le empezó a morder más fuerte. Y así todo el tiempo y morde fuerte, morde fuerte. Miren, miren, miren. No puedo hacer nada. Miren, si lo quiero acariciar, mira. No quiere que lo acaricie. Hijo, pórtate bien, papá. Pórtate bien, hijo. Temporal. O sea, es un depa temporal, pero aquí vamos a estar. Ahí le presento a mi novia. Existiendo. Hola, amor. Van a citas juntos, están pasando momentos, hasta dicen que se aman. ¿Te amas? ¿Nos amas? ¿Cuánto? ¿De ocho? ¿Escucharon dijo que me amas? Me imagino que anímicamente no estaba bien, pero no era cuestión con Augusto en sí. La cosa es de que ya se arregló todo al parecer. Me mandaron esta foto donde Samuel está colaborando con I Am Fair. Y yo les comento que ellos están siendo parte de la misma empresa, así que me imagino que van a seguir colaborando. Ellos están siendo representados por Influencia Talent. Por otra parte, pues le preguntan al hermano de Augusto si le cae bien la cuñiz. Esto del jefe para el gusto, ¿te cae bien tu cuñada en I Am Fair? Sí, siempre me cayó bien, nunca estuve en un rollo. Yo literalmente a I Am Fair cuando llegué a México fue la primera persona de acá que me dijo, juntémonos, grabemos. Yo dije, guau, qué loco que una persona tan alta, por así decirlo, porque en Argentina no pasa. En Argentina, si vos me decís. Pero yo tampoco. No pasa, o sea, los influencers que tienen más seguidores que vos nunca te invitan. Entonces fue como, y se la aprecia y me gusta verla feliz con Augusto y a gusto verlo feliz con I Am Fair. Mucho les costó, la verdad, como decíamos. Ahora, pregunta para... No puedo con la cara de la gemela. Las caras de la gemela es como que, ah, sí, 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 todo bien. La noté bastante incómoda. A otros que a mí le preguntaron por esta relación Fergusto es a Meli y a JJ, que ya están hartas de decir que no están peleadas con ellos, que se llevan bien. No me preguntan de cosas que a mí no me corresponde hablar, por favor. Ponen Fergusto, váyanse de aquí. Tienen harta a Meli. No, no, o sea, no lo piensen de esa manera. Pero también es como, pregúntenles a ellos, ¿saben? Son mis amigos los dos. Los quiero muchísimo a los dos, pero pues también, o sea, como que Jimena y yo que tenemos que ver en responder sus dudas, hermanos. No sé si aclararlo, güey, o ya quedarme callada. Sí, bueno. Les voy a decir. Yo adoro a la Ferg. Es de mis mejores amigas. Es como mi hermanita. Quiero mucho la bus, que es un gran amigo. Pero pues, o sea, es como que Jimena y a mí todo el tiempo nos están poniendo de que, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Oigan, pues, nosotras también tenemos una vida y no tenemos por qué estar respondiendo sobre la vida de nuestros amigos. A mí no me gustaría, por ejemplo, que Jimena cuente cosas mías o tampoco que Fer lo hiciera. Entonces, a mí no me pregunten, o sea. Siempre pido permiso. Ajá, exacto. O sea, yo no voy a hablar de esas cosas y pues sí es un poco incómodo que estén. Dale, 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 dale. Me pone Dana. Exacto. Sí, ves, es que no sé mala onda, pero cuando nos dicen todo tipo, ¿por qué no estás con ella? ¿Por qué no estás con esta? ¿Y por qué no estás con aquel? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás allá? Nosotros no somos niñeras ni tenemos la obligación de estar pegadas con alguien 24 horas todos los días, todo el año, toda nuestra vida. O sea, nosotros nos venimos porque nosotras somos de aquí y porque necesitamos un break de Los Ángeles, de hablar en inglés todo el día, comer nuestra comidita rica. Así como ella también se fue a su país en su momento, nosotros también tenemos derecho a estar aquí, estar al tiempo que querramos. Para alegrarnos un poquito hicieron una actuación ahí, mostrando sus dotes. Voy a hacer yo el foco y Meli va a hacer a la niña. Ay, perdón, guapa. Perdón. ¿Puedo sentar? Ya me senté. Está bien. ¿Cómo estás, guapa? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. Hola. Yo me llamo Sofí. Sofí, qué hermoso nombre, así se llama mi mamá. ¿Con quién hablas, guapa? ¿Tienes novio? No, con la niña. ¿No? ¿Y tu amiga está solterada porque tengo un amigo guapísimo que a lo mejor le gusta? No, a mí ella se tiene novio. Ay, no, pues qué mal pedo, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Sofí. Pero hazme caso, ¿no, guapa? Aquí están mis ojos. Dime. ¿Qué onda? ¿Y ustedes sabían que a la JJ le gusta a alguien? Pon esto, para esa persona que tengo en mis close friends. Con permiso voy a subir esto a mis mejores amigos para ver si lo ve. Y acá, pues, hay un comentario de unas caritas rojitas donde me etiquetan. Y yo voy a ver y es de Daycare6. O sea, este chico de acá con más de 2 millones de seguidores. Parece amigo de los gemelos. ¿Será él el ser amado? Porque la melipanta también está ahí que le hace bromitas con alguien que le gusta. Aunque no lo dice directamente con nombre. No, mami. Puta madre, la cagué. Bien, no les voy a decir los nombres claramente. La última persona que besé es una niña. Entonces, ay, no, pobre. ¡No, güey! Yo creo que... Coger, matar y qué. Cazar. Me caso con... Con Libardo. Cajo con la persona que me queda, manda mensaje y mato a... No es Libardo, amigos. No es Libardo. Es otra persona. Y ya vamos a estar cerca de quién es. Lo vamos a averiguar, obviamente. Pasamos a la sección que lo vamos a extrañar. Pues el Rod Contreras hizo un evento masivo, amigos. Fue todo el mundo. La verdad es que jala gente un montón. No les voy a mentir porque sí. Estuvieron esperándolo a él. Él agradeció bastante por el apoyo a todos sus fans. El chico está que la rompe. A que sí. Empezando a criticarlo un poquito porque cuando esta chiquita se intenta meter ahí al bailetón. La sacan. Y yo entiendo que la sacan porque... A ver, una. Imagínense si dejan entrar a ella. Todo el mundo va a querer entrar. Y ya se va a armar más bulto. Ya no van a poder ver el show en sí que era Rod Contreras bailando. Con la coreografía. Todo coordinado con los demás. Porque en realidad esto era una presentación para la gente que estaba ahí viendo. A mí no me pareció mal. Porque tampoco que la empujó ni nada. Solamente le invitó a retirarse. Y amigos, después vimos la pelea del siglo. La pelea de la Carol con el Rod Contreras ahí en mechas, en pelos, en la cama. Rod Contreras, sal de ahí. Sal de ahí, mi hijo, sal. ¿Burra? Sí, baila. ¿No te vayas? No, he ido a las cámaras. No, para corregirlo. ¡Ya! Sí, si usted quise... Está grabado. Está grabado. ¿Me quiere matar? ¡Ya! Ya. Nada, estaban jugando. Se iban bastante bien los chiquitos. Donde sí, el Rod Contreras se sintió medio incómodo al leer algo. A ver si ustedes lo sacan. Huevo. Se conecta solo, Juan. Hola, Pris. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Hola, Daniela. Hola. Hola, Gaciel. ¿Qué? Para los que no lo sacaron, pues aquí nos explican. Él leyó Hello Dom y se rió. Después Carol también se rió. Y la gente pone, ¿no? Hello Dom. Claro, no terminó de decir, solo dijo Dom y se trabó. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo se conocieron estos chiquitos? O sea, la... Carol con el Rod Contreras y yo me vengo a enterar que fue en el cumpleaños de la Dome. Justo el año pasado, en el cumpleaños que todo el mundo hablamos de eso. ¿Cómo te conociste con Rod? Me conocí hace exactamente... En una semana, el 27 de agosto, cumplo un año exacto de que lo conocí. Lo conocí porque el Zaid me llevó a una fiesta en Monterrey. O sea, al cumpleaños de Dome. Lo conocí en el cumpleaños de Dome. O sea, fue coincidencia. Nada de que ellos estuvieron desde ese momento. No, o sea, ahí se vieron, se conocieron. Pero el Rod Contreras estaba en otra. La Carol también, por si acaso. Ahora, pues ya en la actualidad le preguntan qué es Rod para ti, amiga Carol. ¿Qué significa Rod para ti? Lo significa todo, o sea, prácticamente todo, todo. O sea, química. La química y el cariño que hay entre nosotros dos es increíble. Es muy sana y muy... Es inexplicable. Porque es algo lindo y puro y es una amistad. ¿Cómo que lo es todo? Lo es todo, dice amigos. Y nos aclaran que el último besito que tuvieron estos chicos fue en la fiesta de Eddy. ¿Quién fue el último beso? Fue el amigo de Monterrey. Ya, dilo. Fue la fiesta de Eddy. Eddy fue él. Sí. Hay todas. Fue con Rodrigo Contreras. ¡Qué contenta! Volvió también a aclarar que sí, en realidad intentó algo con César, ya que le están preguntando tanto, y no mintió en lo que dijo. ¿Te gustó César alguna vez? ¿Sí? Sí, pues yo les dije el otro día, yo les platiqué el otro día en un live que yo estuve como saliendo con él. ¿Hace poco? Bueno, sí, hace como... Bueno, no importa cuándo, el punto es que yo estuve saliendo con él. Ya, la pregunta fue simplemente si te gustó o no. No, sí, ¿te gustó alguna vez? Sí, sí me gustó alguna vez porque ya llegué a salir con él. Habla también de Dome, que le cae bien, la Fer también le cae bien. ¿Cómo te cae? I am Fer. Me cae muy bien. No importa lo que pasa. O sea, a mí me da todo. A mí se le cae muy bien. Y se me hace muy linda. Yo siempre me siento grande. ¿Cómo le cae a Dome Lipa a Karen? Increíble. Y sí que le cae bien la Fer hasta volvió a hacer su tren. Dice que le encanta. El mejor tren. Y ella lo confirma. Ya con sus amigas, las de siempre, pues, estaban haciendo este reto de que querían besarse retro de tres, reto de cuatro, besitos así. En conjunto. Y las chicas ya no querían porque tienen novio. Dale un beso en la boca que tú quieras. ¿Cómo? Esa no es un novio. Esa no es un novio. No tiene que hacer. Esa no es que no tiene novio. No, no me importa. Y que tiene sus amigos. No. Sí. La Carol se aceptó porque yo creo que su relación es libre. Y por último, ella no se ve como influencer, se ve como creadora de contenido. ¿Pensaste que ibas a ser famosa algún día? Es que yo no me considero famosa. O sea, ¿cuánto? Que son consideros como... ¿Cómo? 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 Todo eso pasó, amigos. Y todo eso solo en un live. Imagínense todo lo que declaran. Pasamos con la Dome Dome que después de su fiesta que estuvo contenta por ahí. El Deco ya le dice mi amor en los posts. O sea, todo cariño. La Cunis también. Mi Cunis hermosa. Y ella dice te amo. Te lo veo por todo. Está aceptada por la family. Y pues están pasando momentos juntos ya que... Tienen que compartir y algunas de esas cositas no las graban para nosotros. Lo que sí aclararon que quizás ella había celebrado su cumpleaños antes. Porque Deco tiene el 27 y un show también que me imagino a Dome Lipa va a asistir. Pero también creemos que es por los otros motivos que ya sabemos. Pasando pues con Dome, Ignacia le preguntaron a Tatiana y en esa entrevista que con quién no tiene más feeling. Y lo siento, Nacha. ¿A quién le tenés más confianza? ¿A Dome Lipa o a Ignacia? Bueno, es que son diferentes motivos y yo a las dos las quiero de diferente forma. Pero definitivamente a Dome y yo hicimos un vínculo que no se puede borrar. La verdad que pasa el tiempo y creo que fue una de las personas que más separó como su situación personal con otras personas. Bien y supo entender que sí, o sea, tú nos llamas muy bien. Y a Nacha también la adoro y es una niña increíble y todo. Pero si me preguntas eso, ¿dónde? Venga, me perdí la fe. Nacha, tú eres tú, soy yo. Tal vez en otra vida. Pero a ti lo que te importa es tu relación con el Kevlex. Nada de los amigos. Aunque por aquí me encontré un TikTok, un chico que cuenta las noticias, diciendo que el Kevlex había sido infiel nuevamente. No, ¿por qué dices eso, amigo? A ver. Pero al parecer hay una chica que está pasando con los amigos de Kevlex y Kevlex en pareja. Se encuentran juntos en este momento. También andan haciendo muchos TikToks románticos desde la cuenta de la chica. Bueno, que tengo fotos con una chica que esté saliendo. Vamos, vamos a ver lo que dicen los comentarios. Yo andaba en la fiesta, la cual fue, y él estuvo toda la noche con esa chica y a los besos. Yo andaba en las mismas, así que no juzgo. Ya sé a qué chica te refieres, Nani, pero si ellos son amigos de toda la vida. Hay dos versiones en los comentarios. Después que se arregló con la Nacha, no, Kevlex, no te creo capaz. Mira que estoy dando mi voto de confianza. No, yo digo que esta vez no es así. Pasamos a la sección. El Kuno tenía un chat con todos sus amiguis, o sea, sus fans, donde le daba consejos. No hablen con sus ex, mejor bésenselos. Pero ya se quitó de ahí, la gente está triste porque los dejó. Y bueno, pues ya en una entrevista al Kuno le estaban preguntando, oye, ¿por qué no me describes a esta gente que te voy a nombrar con una pieza de maquillaje? Dime tú. La Divaza. ¿Qué make-up o producto sería? Siento que Divaza sería como un rubor rosita. Jimena, Jimene. Un poco traslúcido. Porque te lo puedes poner y es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero pues luego ya, te lo quitas y a veces te quedan presidos así porque tenemos historia. Pero pues ya, te lo quitas, te lo quitas y bye, bye, bye. Me encanta, me encantó. Rod Contreras. Unos buenos pupilentes. Todo iba bien hasta que llegó la JJ que dijo como que se queda ahí, o sea, como que media tramposilla, ¿no? En medio un polvo medio tramposillo que se sale, pero hay cosas que se quedan. Se nota que no se ha ido muy bien, muy bien. También le preguntaron por el crush de sus amores, si tiene dos. Y después quiero preguntarte si tenés algún crush de TikTok. Alguien que te guste, algo que nos puedas contar. A mi crush de TikTok. Pues bueno, o sea, más allá de TikTok, una de las personas que más, más ilita, yo le digo que es muy chico de edad, es Sebastián Yata. Pero también tengo, ya se sabe que mi crush más grande es Lunein. ¿Y qué anda? Ya desde los seis años bailando y este pues era su sueño que está logrando. ¿Y el tema del baile? ¿Siempre bailaste? ¿Siempre te gustó? ¿Fue algo que arrancó con TikTok? Sí, siempre me llamó la atención desde pequeño. Yo bailo desde los seis años porque era como mi espacio donde podía liberar mis emociones y ese, pues esos sentimientos que los vemos adentro y que no sabemos cómo expresarlos, ¿no? Me etiquetaron donde hay un video de Kuno que no tiene muchas vistas. Y bueno, si me fijé que no tiene muchas vistas, tal vez por el horario que colgaron los videos. Igual, ya saben cuál es su técnica de Kuno, ¿no? Subir un montón de videos y lo está haciendo nuevamente como antes. ¿Se acuerdan que subían como 30, 40 videos al día? Parece que está volviendo para que la gente todavía lo recuerde. Ya saben la técnica, la Kuno técnica. Pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Darian parece que está muchísimo mejor, amigos. Nos cuenta que se va de viaje. ¡Hey! ¡Qué chowi! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo durmieron? Ya sé que es tarde, pero yo justo acabo de terminar de hacer mi maleta porque me voy a ir a un lugar. Todavía no les voy a contar a dónde voy, pero pues estoy como muy nerviosa y muy emocionada. Hasta que esté ahí les voy a decir qué es lo que voy a hacer. Y ahora pues que ya sabemos dónde está. Está en Los Ángeles. No nos dice para qué, pero sí está paseando un ratito y disfrutando. Oigan, pues ya llegamos a nuestro destino y ahora sí les voy a decir dónde estoy. Bueno, de hecho por Twitter les adelanté a dónde iba a ir. Pero pues por aquí no les dije. Entonces, pues vengo a informarles que el día de hoy... ¿Qué pasa? Un momento clásico de esta ciudad. El día de hoy estamos en Los Ángeles. Estamos por acá en Los Ángeles. Y todavía no les voy a contar qué voy a estar haciendo por acá. Entonces estamos aquí caminando, vean. Ay, no sé, está súper bonito todo. Y sí, para los que preguntan, sí estoy blogueando. Vean, aquí tengo la cámara. Estoy blogueando, entonces va a haber video de YouTube. Y, ¿qué más? Y aquí siguen las estrellitas, vean. Por otra parte no le voy a perdonar al Ralph que no me haya etiquetado en esta. Por suerte tengo fieles amigos que sí lo hacen. Amaranta pone un video donde dice yo cuando vuelvo a topar con mi ex. Y es como que hace un gesto que es feíto. Y después pone, no, no se crean. Está guapísimo. No más que tú, le dice el Ralph. Ya que confirmen. Y muchas gracias a los que me etiquetaron. Te pasó este Ralph. Hablando pues de Naim, también está haciendo un TikTok. Y pone tardes porque buenas están las que su apellido termina en us. Y la gente pues se etiqueta Darian Rojas, Mar Lucas y puede ser también la Tefas. Y ya que habla de Mar, pues aclara que sí, sí tuvieron ahí un acercamiento. ¿Y cómo estáis tío? ¿Qué os contáis? ¿Qué tal la tarde? ¿Qué tal todo? Brother, yo no he podido hacer directo estos días, ¿vale? Porque, bueno, vino una visita, vino una amiga mía. Y estuvimos unos días así, pues pasándola bien. No sé, no estuvimos pendientes del móvil. Yo recomiendo, tío, muchas veces, os lo juro. Cuando quedéis con alguien que no veis hace tiempo. O sea, un amigo, una familia, quien sea, ¿vale? Tío, dejar el móvil, tío. Además que Darian y Privé son muy extrañados por el Naim. Me despista, me despista el cabrón. Naim, ¿me extrañas a Darian? Sí. A Privé en general, a todos. Y su gente trata de hacer que hable como argentino. Mi forma de hablar es de aquí, pero es verdad que me sale el acento argentino bastante bien. Bastante bien. En algunas cosas me puedo patinar. Pero me sale bastante bien. Che, loco. Déjame romper las pelotas. Sobre todo me sé lo que me decía mi madre de pequeño. En plan... Además, se ha dado cuenta en estos últimos meses, en esto último que le ha pasado, de que no debe confiar en todos más que en su propia familia. Mucha gente no ha estado en las buenas y en las malas. La gente que yo pensaba que eran hermanos y tal y no sé qué. Y no, al final, quien está es tu hermano, de verdad. Bueno, Naim, eso era obvio. No todo el mundo es tu amigo. Alguna gente se te pega por la fama. Y eso es clarísimo. ¿Está más perfil bajo el Naim? No se sabe nada de las acusaciones anteriores porque supieron que llegó hasta fiscalía y todo lo demás. O sea, ahí quedó. Igual él parece que ya no se quiere meter en muchos más problemas por lo que estamos viendo ahorita. Ahora, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Espero hayan llegado hasta aquí. Muchas gracias a la gente que publiqué este video anunciándoles que iba a ser el chisme sumo. Aquí están todos los que me comentaron. También están los que comentaron en mis videos anteriores. Parte 1, parte 2. Ya saben los que llegan primero. Están ahí comentando y están aquí también en mi video. Voy a publicar más tardecito en mi canal de TikTok de YouTube, el Tren de la Fer. Y también voy a publicar un resumen así rapidito para anunciarles que el chisme sumo a los que no se dieron cuenta y a los que no les llegó la campanita. Si me comentan ahí en el TikTok, en el video de TikTok aplicación, también van a salir acá como siempre. Yo siempre les quiero agradecer todo su apoyo amigos. Así que ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos.